que bueno, varias lesiones ¿eh? y varios lesionados no de los de los aquellos muy buenos días bienvenidos a las vocales radio y es lunes 11 de octubre del 2021 y los saludo con muchísimo gusto, soy su amigo Andrés Torres Aguirre gracias por sintonizar la red de Hidalgo Radio, donde ya estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad muy tempranito, abrió esta barra informativa Familia CEP con toda la información del sector educativo la información del tema de la educación en Hidalgo, con Daniel Sárate Ramírez y todo su equipo Familia CEP, les repito, muy temprano abriendo esta barra informativa ahora, información política y social porque las vocales radio ya están al aire muchas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de 11 estaciones que significan el sistema estatal de radio en los controles esta mañana Emilio El Güero, muy buenos días Güero, gracias Aldo Falcón ¿Qué tal Andrés? Buen día, buen día a todos Muy buenos días Aldo y su dron gracias por estar aquí con nosotros saludos también a nuestros amigos en Facebook Live buenos días gracias por sintonizarnos a los que nos siguen en nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx muchísimas gracias a quienes nos ven también en la plataforma de videos más importante del mundo el YouTube ahí están las vocales a ellos también les damos las gracias y por supuesto les pedimos que sigan sigan honrándonos con su apoyo muchas gracias a todos Aldo Falcón si se quieren poner en contacto con nosotros ¿cómo lo pueden hacer? Así es Andrés lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com también nos encuentran en Twitter como arroba las vocales radio en Instagram estamos como vocales-radio muchas gracias pues ahí están nuestras redes sociales nuestra página oficial estamos en Facebook Live en 11 estaciones que significan les repito el sistema estatal de radio así que muchas muchas gracias por esta mañana estar en contacto con nosotros ha sido un fin de semana muy agitado cuídese mucho porque está descendiendo el termómetro la temperatura está bajando y es muy importante muy importante continuar con las medidas básicas mínimas para evitar primero enfermedades respiratorias por este tema de los cambios de temperatura y por supuesto pues estamos en pandemia estamos en medio de una pandemia de COVID-19 usted lo sabe muy bien estamos a punto de cumplir dos años desde que se registra el primer caso en nuestro país y afortunadamente poco a poco ha sido muy despacio son dos años ya prácticamente desde que apareció el primer caso en nuestro país pero bueno pues ahí vamos poco a poco luchando como sociedad de autoridades en todos los sistemas de salud nacionales y estatales trabajando para pues contener esta pandemia Aldo Falcón hay que utilizar el cubrebocas ¿no? así es Andrés hay que seguir estas medidas por favor usar el cubrebocas guardar la sana distancia evitar tocar nariz boca y ojos con las manos sucias también no acudir a lugares concurridos es importante que no nos confiemos si usted ya está vacunado si usted pues ya pasó mucho tiempo con todo este asunto del confinamiento del trabajo desde casa de las clases a distancia yo sé que es complicado que pues a estas alturas es difícil ¿no? todas las situaciones que hemos vivido sobre todo en lo económico las secuelas son terribles pero pues la salud es lo más importante y todavía todavía desafortunadamente hay riesgo de contagios así que pues no se confíe y es importante seguir las recomendaciones que nos marcan las autoridades de salud para cuidarnos mucho pues muy bien por favor cuídense no baje la guardia así es oigan lo estamos convocando y vamos a seguirnos invitando a todos a todos nuestros radioescuchas a la gente que nos sigue en las redes sociales a la gente que también nos hace favor de seguirnos en el periódico en la crónica de Eugen Hidalgo en la página www.vocalesonline.com.mx los estamos invitando a todos para que nos ayuden a recolectar tapas de plástico estas tapitas de las bebidas gaseosas de los refrescos de las bebidas azucaradas de lácteos también de algunos aceites de cualquier depósito en base de plástico que sean reciclables los de estos de agua para que podamos recolectar lo más posible y donarlos a través de la asociación Yo Amo Hidalgo a el AMANC la asociación mexicana de niños con cáncer que a su vez pues los venden los entregan a estas empresas recicladoras y obtienen recursos para apoyar a los niños en sus tratamientos con cáncer apoyar a las familias en sus estadías en sus pues traslados durante el tratamiento del cáncer vamos vamos pues ayúdenos a recolectar tapitas para esta asociación Yo Amo Hidalgo y la AMANC asociación mexicana de niños con cáncer así es Andrés hay que por favor apóyenos si tiene estas tapitas ahora de que nos las puede traer o nos ponemos en contacto con usted para poder ir por ellas por favor muchas muchas gracias todas las tapitas son bienvenidas excepto y ya estamos haciendo ya las precisiones porque la semana pasada tuvimos varios mensajes de tinacos los tinacos no entran en esta convocatoria por favor los que me estén escuchando y que me hayan ofrecido tapas de tinaco por favor abstenerse esos no solamente tapas de envases de algún refresco algún alimento esto se los agradeceremos muchísimo va a venir el corazón este depósito gigantesco de la que distingue a la asociación Yo Amo Hidalgo que dirige Jorge Candelaria va a venir aquí a Radio y Televisión aquí lo vamos a tener yo le voy a decir cuándo y ese día los vamos a invitar si usted quiere venir a dejar sus tapitas a meterlas en el corazón de Yo Amo Hidalgo bienvenido si nos quiere enviarnos desde antes también como usted guste de verdad muchísimas gracias a ver Aldo Falcón vamos rápidamente a iniciar porque el gobernador Omar Fallaz Menezes todos los días todos los días nos ofrece las cifras correspondientes al comportamiento de la pandemia COVID-19 como usted lo sabe hay una meseta es decir hay una desaceleración en el número de casos positivos en nuestro estado esto ha permitido que varios municipios se incorporen a los primeros 15 donde se iniciaron clases presenciales con el ciclo escolar 21-22 esas clases presenciales voluntarias ya son 20 los municipios que a partir de hoy están en este listado donde hay clases presenciales en las escuelas bueno clases presenciales si usted quiere enviar a sus hijos si no también puede que pueden seguir tomando sus clases desde casa Aldo Falcón el gobernador diariamente nos da las cifras del COVID-19 así es Andrés de hecho en el estado tenemos 60.998 casos confirmados 8.999 sospechosos 7.496 defunciones desafortunadamente este tema no concluye les repito así que hay que cuidarnos mucho hay que estar muy pendientes y no confiarse al tema de la pandemia COVID-19 además les repito está ya entrando ya entró el otoño hace unas semanas y se prevén que para lo que será el resto del año y principio del próximo pues vendrán muchos frentes fríos vendrán crudas temperaturas así que hay que cuidarse porque al tema del COVID pues ahora hay que sumarle la influenza y también pues las enfermedades respiratorias propias de las bajas temperaturas cuidarse mucho por favor Aldo Falcón ayer muy temprano como lo habían anunciado vecinos de Sempoala Mineral de la Reforma Pachuca muchos fraccionamientos todos estos fraccionamientos de nueva creación que se encuentran en la parte sur de Pachuca y que han sufrido tantos habitantes con el tema de las inundaciones con las intensas lluvias de las últimas semanas bueno hicieron una convocatoria a través de redes sociales para que ayer domingo pues bloquearan la carretera México-Pachuca a la altura del puente de Matilde y una exigencia a las autoridades pues para que hagan algo no para que les den solución a este tema de las inundaciones que sufren en estos fraccionamientos cada vez que llueve llueve intensamente o como llueva les va muy bien cumplieron su palabra Aldo Falcón así es Andrés como comentas desde las 9 de la mañana empezó este bloqueo por vecinos de diferentes colonias que son de Pachuca Mineral de la Reforma y Cempola de hecho algunos nos comentaban en algunas imágenes que tuvimos perdón que se ven a través de redes sociales nos comentaban que sus casas se veían inundadas por estas lluvias también los caminos están completamente afectados son intransitables por estos baches que se crearon por la lluvia bueno si usted quiere ver estas imágenes de las que le está hablando Aldo Falcón en el Instagram de las vocales radio cuya dirección electrónica es Aldo en el Instagram donde estamos como vocales radio ahí usted podrá ver imágenes del dron de Aldrón sobre esta bloqueo que se verificó ayer domingo en la carretera México Pachuca llegó el momento en que los dos sentidos ambos sentidos estaban bloqueados y bueno pues esto usted lo sabía se imaginará el problemón las largas filas de tráfico de vehículos que se conformaron en este lugar porque bueno toda la gente que era del sur hacia Pachuca venía por la Ciudad de México el Estado de México hacia Pachuca venía a esa hora en la mañana bueno pues se vio ahí interrumpido el paso y tuvieron que esperar pues un buen tiempo y la gente que iba en dirección contraria es decir hacia la Ciudad de México o hacia los municipios como Torpayuca Zapotlán Pizayuca bueno pues también se vieron ahí afectados por la interrupción del paso afortunadamente las autoridades estuvieron ahí platicando con los vecinos muy molestos muchas muchas pancartas muchas cartulinas diciendo que bueno pues hay quejas que este asunto tiene que ver con la construcción con la edificación de los fraccionamientos desafortunadamente pues los fraccionadores los constructores pues no equipan correctamente estos centros urbanos estos parques urbanos y pues los drenajes son insuficientes o muchas veces inexistentes no están conectados o no están recepcionados por los municipios y pues todo esto todo esto hace una crisis hace un cuello de botella cuando se presentan lluvias intensas y bueno pues generando problemas como las inundaciones que usted conoce perfectamente ahí frente a un centro comercial aquí al sur de Pachuca el más nuevo centro comercial de Pachuca y que cada que llueve pues prácticamente se inunda y es un problema para las tanto las personas que tienen negocios ahí como los visitantes y ni que decir de las personas que viven en las colonias de esta periferia de Falcón así es Andrés de hecho una de las cartulinas que mostraban los manifestantes decía nos ofrecieron vivir en el paraíso y vivimos en aguas podridas porque es lo que nos comentaba que completamente cuando se empieza a llover se les empieza a meter el agua y sale por todos lados prácticamente desde las coladeras también adentro de sus domicilios es un problema muchas colonias afectadas muchas zonas habitacionales afectadas con este problema y bueno ayer ya los vecinos cansados de estas situaciones decidieron bloquear la carretera fueron atendidos y para lograr que se retiraran se retiraran por ahí de las 11 de la mañana a lo mejor si estuvieron un par de horas un poquito más de dos horas bloqueando la carretera bueno lograron que las autoridades los atendieran y hay pactada una reunión para el próximo miércoles a las 11 de la mañana ahí en la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado Hidalgo para tratar de darle solución a su problema ver que se puede hacer porque de verdad de verdad ahí es un una situación gravísima cada vez que llueve por poquito que llueve por mínima que sea la lluvia hay problemas en toda esta zona sur le digo ahí donde se conjunta los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma y Sepuala ahí en esa esquina en ese triangulito muy bien a ver Ando Falcón que más tenemos ya mensajes llamados mensajes y saludos muchas gracias a todos los que están conectados Fausto Jair buen inicio de semana Bocales Radio gracias Juanpa Moreno que tengan un excelente inicio de semana amigos de Bocales Radio muchas gracias por estar conectados también Rolazcano muchas gracias Benino León Enrique Juárez Doris Anaya bueno ayer ayer inició operaciones la aplicación de Taxi Contigo esta aplicación que es gratuita para los usuarios y que pues va a marcar un antes y un después en el sistema de transporte en nuestro estado finalmente es el paso a la modernidad es finalmente el paso al futuro dentro del transporte público nos guste o no nos guste estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo porque ese es un tema que por supuesto es muy polémico y sobre todo para la gente que vive y trabaja en el transporte público pues es un asunto muy polémico pero lo cierto es que el mundo avanza la tecnología avanza y hoy en todos no solo en México sino en todo el mundo el uso de las redes sociales el uso de estos aparatitos teléfonos tablets las computadoras pues está involucrado en prácticamente todas nuestras actividades a partir de ayer usted aquí en Pachuca podrá descargar gratuitamente su teléfono esta aplicación y desde esta aplicación podrá usted pedir que vaya por usted un taxi con esta aplicación usted va a saber cómo se llama el taxista qué número de unidad va a ir por usted cuánto le va a cobrar porque usted ahí le va a poner quiero ir de tal lugar a tal lugar cuánto le va a cobrar cuánto tiempo también va a durar el viaje y bueno pues esto es parte de los beneficios que plantea esta aplicación y bueno ayer ya se puso en marcha esta posibilidad de esta herramienta tecnológica con parte de lo que se llama ya el proyecto Taxi Contigo que es un plan en varias etapas para modernizar el transporte público sobre todo los taxis en primero Pachuca y se va a ir expandiendo a otros municipios y bueno recuerden ustedes que este programa busca y así directo lo han dicho las autoridades cerrarle el paso a la entrada de otra modalidad del transporte de taxis o de servicio público denominada Uber o conocida como Uber porque estos Uber está demostrado que desplazan han desplazado ya ha pasado en muchas ciudades en México por ejemplo en nuestro país pues que quitan o desplazan a los taxis convencionales a los taxis que usted y yo conocemos desde hace mucho tiempo y bueno pues les desplazan quitándole el negocio el sustento a miles y miles de familias están tratando las autoridades de nuestro estado junto con los dirigentes del transporte pues presentar esta alternativa ¿no? como mejorando el servicio para que pues no suceda esta sustitución ¿no? o este o este desplazamiento como usted lo quiera de Galdo así es Andrés de hecho te presumo yo ya bajé esta aplicación es muy fácil ingresas con tu correo electrónico te dan un código y ya ingresas prácticamente de ahí te dan a donde quieres ir digamos por ejemplo un destino aquí a zona plateada desde radio y televisión un taxi blanco nos va a cobrar 43 pesos un taxi plus nos va a cobrar 47 pesos y así va subiendo dependiendo también la comodidad y el taxi que es el más caro sería el taxi premium con un 50 pesos sería muy bien bueno pues así así de esta manera usted va a poder saber cómo cómo va a estar su viaje con quién se va a ir a cuánto tiempo va a durar y también su familia podrá saber dónde andas ¿no? así es vas a compartirlo para que vaya seguro ¿no? sí y además tienes contacto con el C5I para cualquier emergencia o por supuesto hay un botón de pánico un botón de pánico por cualquier cosa muy bien vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com.mx volvemos en un instante comunícate con nosotros a los teléfonos 771-71-10848 y al 771-71-11069 tenemos más vocales para ti danos like en facebook vocales radio continuamos con más ok ok estás escuchando vocales radio lo de Lee por favor no lo de jacón 98.1 cuida tu salud usar correctamente el cubrebocas puede salvar tu vida antes de tocarlo lavar bien tus manos con agua y jabón verifica cuál es el anverso y reverso de tu cubrebocas recuerda que la costura gruesa va en la parte interna pasa la liga o cinta por tu cabeza u orejas al colocarlo y ajustarlo cubre nariz boca y mentón cuando lo uses no lo toques el cubrebocas es de uso personal no lo compartas para retirarlo sujétalo por las ligas o cintas y colócalo en un lugar seguro si es desechable destruyelo y depósitalo a la basura si es reutilizable lávalo bien antes de usarlo nuevamente radio y televisión de Irán personas con discapacidad recuerda que todas las personas con discapacidad tienen derecho a vivir sin discriminación y a ejercer con plenitud todos sus derechos humanos comisión de derechos humanos del estado de hidalgo todas las personas todos los derechos escuchas xh dcd hidalgo radio 98.1 fm 98.1 fm radio para tus sentidos hidalgo escondido hidalgo radio 98.1 fm nuestra radio pachuca y 96.5 fm radio radio mezquital en apoyo a la difusión conjunta vamos fuerza y dado estamos en la misma frecuencia estamos en red ya regresamos ya regresamos está en boca lejade gracias estamos de vuelta en las vocales fíjense ustedes que producto de todas las multas de todas las revisiones que se les hacen a los partidos políticos para por parte de las autoridades electorales respecto a cómo se gastan el dinero que se les da para prerrogativas cómo lo utilizan cómo lo comprueban bueno pues las autoridades electorales emiten multas o aplican multas a los partidos políticos que pues no hacen bien uso de sus recursos recursos públicos que se les entregan cada elección bueno hace este fin de semana el instituto estatal electoral que dirige la presidenta consejera y el minabás que anunció la entrega de más de dos millones de pesos a los temas de la ciencia y la tecnología la educación en hidalgo producto de estas multas producto de estas pues recomendaciones que le ha hecho a los partidos políticos después de los procesos electorales a ver Aldo Falcón cuéntanos así es Andrés como comentas el instituto estatal electoral del estado de Hidalgo a través de la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos entregó al consejo de ciencia y tecnología e innovación de Hidalgo recursos retenidos por el cobro de multas a partidos políticos el titular del área Arrulfo Castañón hizo entrega de dos millones doscientos nueve mil pesos perdón dos millones doscientos nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos con ochenta y ocho centavos al maestro Alonso Huerta Cruz director general de Sinova derivado del cobro de las multas interpuestas a los partidos políticos como resultado de la revisión de ingresos y gastos el monto entregado correspondiente al periodo enero-agosto del dos mil veintiuno cabe mencionar que las multas que se pueden hacer acreedores a los partidos políticos deriva de la detención de sus comprobación de prerrogativas y se hace efecto del cobro el INE y los tribunales electorales establecen el monto de las mismas fíjense que esta es una excelente medida hace ya varios años las autoridades de nuestro país decidieron que estos cobros estas multas que se les aplicarían a los partidos políticos por no dar bien las comprobaciones por no comprobar en que se gastaron el dinero durante las campañas electorales y los procesos bueno pues este dinero que se recaudaría sería entregado al tema de la ciencia y la tecnología ¿no? entonces en el caso del estado de Hidalgo el Instituto Estatal Electoral entregó más de dos millones al SIDNOVA esto luego de hacer la revisión del pasado proceso electoral y donde créamelo les fue muy mal a los partidos políticos las multas estuvieron fuertes y bueno pues afortunadamente ese dinero se recicla o se aprovecha en ciencia y tecnología muy bien por otra parte la sangre y el corazón del PRI está más fuerte que nunca y no deja de latir así se pronunció Julio Valera Piedras presidente del Partido Revolucional Institucional en Hidalgo durante su visita en el municipio de Ajacuba donde se reunió con la estructura y la clase política del Distrito 7 de Mischiagual señaló que en el Revolucional Institucional están orgullosos de su militancia por lo que todos los días se hace un esfuerzo para honrar el trabajo que se realiza por parte de la parte que le corresponde a esa dirigencia en la gira en la gira esta gira es para decirles que vamos con todo porque con ustedes nos sobra y nos basta para ganar al referirse al siguiente reto que tendrá su partido Julio Valera Piedras señaló que Hidalgo tendrá todo el apoyo del PRI y que elismo nacional por su actividad es el orgullo del PRI en todo el país aquí es el bastión PRI y con el esfuerzo de todas y todos ustedes no hay duda en Hidalgo vamos a ganar la gubernatura como siempre lo hemos hecho aseguró quien dirige los destinos del Revolucional Institucional Julio Valera se dio tiempo para subrayar que gracias al trabajo de los resultados que ha entregado el gobernador Omar Fayad en nuestro estado hay una transformación hoy somos ya un polo de desarrollo económico y ese es un ejemplo a nivel nacional de lo que pueden y saben hacer los gobiernos presistas muy bien así la gira yo le había anunciado aquí ya hace varios días a través también de las columnas que Julio Valera Piedras presidente del comité directivo estatal del PRI también diputado local va a cumplir con una agenda de recorrido por todos los municipios del estado por todos los distritos también para pues hablar para dejar su mensaje a la militancia a los simpatizantes antes de la renovación del comité directivo estatal que ya está muy muy próxima y de los acontecimientos que se van a desde mi perspectiva a resolver a desenlazar ya ya muy pronto quiere saber más sobre estos asuntos les recomiendo la columna que escribo hoy en las vocales radio www.vocalesonline.com.mx y también en la crónica de hoy en Hidalgo que por supuesto en todos los lunes se llama Las Vocales Extraviadas este día se titula Se Acaba el Tiempo y se refiere a la pugna interna declarada vista a manifiesta entre Carolina Vigiano diputada federal e Israel Félix Soto presidente municipal de la reforma por esta candidatura prista se agota el tiempo tendrán que definir tendrán que definir cuanto antes para saber quién será la o el candidato o si no habrá acuerdo porque de acuerdo a lo que dice la columna la entrega el despacho de esta semana de las vocales extraviadas la elección al menos el formato de esta elección se va a adelantar se va a adelantar muchísimo ¿por qué? porque el partido Movimiento Regeneración Nacional el Movimiento Regeneración Nacional está ya prácticamente listo para que en unos días más yo le estoy hablando de máximo tres semanas defina quién será su candidato a la gubernatura de Hidalgo y al conocerse oficialmente esto pues los demás partidos tendrán que apurarse tendrán que definir ¿no? hoy en el PRI yo veo una circunstancia me gustaría mucho conocer su opinión yo veo una circunstancia inédita ¿por qué? porque al adelantarse los tiempos ¿no? no solamente tendrán que adelantarse también las definiciones en cuanto a la identidad de su candidato o su candidata tendrán que definir si van a ir en alianza o no van a ir en alianza hasta el momento y lo dicen hoy las vocales extraviadas en esta columna que le presento las pláticas entre el PRI el PAN y el PRD para ir en alianza a la lucha por la gubernatura de Hidalgo van avanzadas ¿sí? pero tienen dos frentes un frente nacional y un frente local en el frente local las pláticas se han llevado a efecto sin duda desde hace ya buen rato es más aquí Aldo Falcón y yo hemos sido testigos de estas reuniones bueno pues van en una dirección tienen nombre y apellido no van en dos vertientes no van de una manera general no es ay ustedes saquen su candidato así que nosotros vamos en alianza niluas nanais no nones para los preguntones si hay acuerdos con el PRD sobre todo con el PAN han sido bien dirigidos han sido bien establecidos en mineral de la reforma así se lo pongo hoy en las vocales estadialas léanlas si les interesa y me gustaría mucho conocer su opinión yo no tengo la verdad ni pretendo traerla pero bueno pues de eso se trata las columnas presentar escenarios y si todos participamos podemos enriquecer la información y estar mejor mejor informados respecto a lo que pasa a estos asuntos tan importantes que están sucediendo en Hidalgo Aldo Falcón más mensajes y saludos nos escribe Rafael Cruz buen día está bien lo de la modernidad pero mirando desde el punto de vista el método es privatizar el gremio taxista no nos querían no nos querían tomar en cuenta hasta que nos manifestamos el 28 de junio creo que nos comenta Rafael Cruz también escribe Olga Islas hace frío saludos gracias semanero huichapan buen inicio de semana para todos hay que cuidarse claro que sí sí por supuesto tiene toda la razón hubo manifestaciones hubo pues protestas por parte del gremio de los taxistas de los transportistas nuestro amigo que nos escribe y bueno pues hay muchas interpretaciones hay muchas visiones de esto con lo que yo le acabo de decir por supuesto que no estamos diciendo que esta sea la solución a todos los problemas no claro que no me parece que es una alternativa ¿no? de lo que puede suceder en el transporte público si eso sí me parece si se quedan sin hacer nada si se los va a cargar la tristeza porque pues las empresas transportistas en todo el México pues están ávidas ¿no? y presionan para poder entrar y operar en territorio hidalguense si los transportistas en Hidalgo no cuidan su nicho no cuidan su pues oficio su empleo su empresa pues nadie la va a cuidar entonces ahí tendrán que resolverlo ¿no? tendrán que resolver este asunto me decían también que bueno los concesionarios los dueños de las concesiones pues hacen a su dormiga y le pasan la responsabilidad económica para la compra del taxímetro para la compra de esta aplicación para el tema del cambio de cromática a los choferes ¿no? y les dice pues ahí tiene que salir de la cuenta a ver tú cómo le haces ¿no? tendrán que encontrarse encontrarse puntos de acuerdo puntos medios y este pues tratar de solucionar esto porque pues la bifurcación la disyuntiva las opciones pues es o te modernizas y avanzas o te quedas como estás y seguramente mueres ¿no? así es entonces bueno es un asunto que tendrán que resolver quienes estén involucrados en este asunto ¿no? a ver Aldo Falcón mensajes saludos Cruz Sánchez muchas gracias Anabel Ayarroba Yadira Rosas Fernando Hidalgo muchas gracias por estar conectados detectan aviadores en el municipio de Paso yucan fíjense que me escribieron este fin de semana y me mandaron hasta los documentos estamos ya investigando ya mi compañeros reporteros de las vocales Radio Aldo Falcón y Rony Lascano están metidos en este asunto le voy a platicar tres personas adscritas supuestamente me dicen a las direcciones de cultura DIF y servicios municipales en este bello municipio fueron evidenciadas por pues están escritas en las lóminas y no presentarse a trabajar aquí dan los nombres no los voy a decir ¿no? porque dice que esta persona se encuentra en funciones generales de cultura hay otra en el DIF y hay otro señor en el ex social administrativo en servicios generales pero pues no se conocen no van a trabajar dice que algunos tienen ahí parentescos con los regidores me mandan las fotos las copias del pues de la nómina ¿no? de primero miren del 1 al 15 de agosto del 2021 el departamento de dirección de cultura me dan su nombre su cargo y su salario sus percepciones sus retenciones su pago en efectivo y su sueldo normal me mandan todo también me mandan en el caso de la persona esta que está en la otra área en la creo que este es de servicios generales y aquí está auxiliar administrativo también me mandan incluso sus datos personales y en el caso de otra la otra persona psicóloga del DIF psicóloga del DIF también sus datos y bueno según este documento estas personas no se presentan con su presidencia y están ahí en las nóminas vamos a ver qué sucede vamos a investigar y aquí le estaremos platicando vamos a ir al corte güero www.vocalezonline.com.mx volvemos en un momento yo tengo el boletín de no quiero que se me pase esto de hablando de mineral de la reforma la reunión del fin de semana con los con los de con los de llave con los de llave con los de llave lo hay Aquí está Vamos con esto Más mensajes y todo Tenemos algo de seguridad pública, ¿no? Ahí mandó algo Nuestro amigo Iván Porque ser hidalguense Es un orgullo Ellos son hombres y mujeres Que marcaron un precedente Cimentaron las bases sólidas De nuestro estado Su legado ha trascendido el tiempo Generando un hidalgo en constante movimiento Arte, ciencia Música, literatura Educación, tecnología Porque ser hidalguense es un orgullo José Hernández Delgadillo Nació en Teapulco en 1927 Artista mexicano Considerado como el artista político más grande de México Durante el último tercio del siglo XX Miembro del grupo cultural Maíz Rebelde José Hernández Delgadillo Porque ser hidalguense es un orgullo Hidalgo Radio Bueno, también tengo más encuestas ¿Qué quieres? ¿No? Es que luego las borro Con tantas cosas que me manden Me va a ayudar y como muchas cosas Es que además Es que en este año no se cabe tantas cosas Te va a ganar un montón de cosas Las aplicaciones de publicidad así Y te satura Déjate de eso, ¿no? O sea, ¿sabes cuántos mensajes se llama? Recibo al día Pues te digo Y mensajes tan así Que te traen de imágenes Y te satura De créditos y navales Llamando al 759-723-3412-RX De que el banca promedio 27.3% sin igual Para fines informativos y de comparación Se aplican restricciones De que el banca promedio 27.3% sin igual XHBC 98.1 FM 98.1 FM Estadio de oficinas En carretera federal México Pachuca Kilómetro 84.5 Sector primario Pachuca, Hidalgo Pachuca Código postal 42080 Somos la estación piloto De Hidalgo Radio Hidalgo Radio 98.1 FM Radio para tus sentidos Hidalgo Crece contigo Hidalgo Radio 98.1 FM Nuestra Radio Pachuca Y 96.5 FM Radio Mezquital En apoyo a la difusión conjunta Vamos Fuerza Hidalgo Estamos en la misma frecuencia Estamos en red Ya regresamos Está en Bocales Radio Ya no pongas música Ya estamos de regreso Gracias a todos ustedes Por continuar con nosotros Nos escribe Jorge Acosta Buen día El equipo de Cuales Radio Sabrán algo del paro Que está proponiendo Los gaseros Sí, pero esto es a nivel nacional Estuve investigando el día de ayer Con algunos compañeros Bueno, algunos amigos gaseros Dicen que para aquí Para el Estado de Hidalgo No tenía nada previsto Pero de todas maneras Mantenerse informados Martín Flores Excelente inicio de semana Amigos de Cuales Radio Muchas gracias Muchas gracias Martín Buenos días Gracias por estar sintonizándonos Bueno El presidente de la asociación De municipios del Estado de Hidalgo Se solidariza con las familias Del Valle Mezquital Para fortalecer su economía Israel Félix Soto Impulsa un convenio de colaboración Para emprender acciones orientadas Al desarrollo Y acompañado allá Con varios presidentes municipales Del Valle Mezquital Israel Félix Soto Hice una gira Hice una visita Como presidente de la asociación De los municipios del Estado de Hidalgo En esta reunión Que se realizó el fin de semana Se firmó un convenio De colaboración Teniendo como sede La alcaldía de Atita Láctea Ahí los participantes Los representantes de Misquehuala Tazquillo Tepe, Titlán Tepe, Jiderrío Ajacúa Tlaxcuapa Antezón Tepec de Aldama Tlahuelilpan Chilcoautla Tula de Allende Atotonilco de Tula Y Nopala de Villagrán Estuvieron presentes Atestiguando Y por supuesto Partícipes De este convenio Para consolidar Su compromiso De afinidad Y de unión Con estos municipios Israel Félix Soto Estuvo acompañado De alcalde Anfitrión Lorenzo Agustín Hernández Y pues generaron Una sinergia Que impulsa Acciones orientadas Al desarrollo Económico Mediante El fomento Al empleo Turismo Y emprendimiento Generado por Intercambio de Información Entre empresarios Que están acreditados En estos organismos De inversión En estos Cámaras empresariales Con esta firma De convenio De colaboración Intermunicipal Para el fortalecimiento Del desarrollo Económico Vamos a ayudar A las familias Y estas podrán Acceder a servicios De salud Seguridad Y obra pública Que es por cierto Muy necesaria Haremos las gestiones Para mejorar El drenaje La luz El servicio De agua potable Porque son Las grandes demandas Que tiene la población Félix Soto Dijo estar preocupado Por las condiciones Adversas Que ha generado La pandemia Y los recientes Acontecimientos Derivados De las inundaciones Por la crecida Del río Tula Propició Dijo que Es propicio Este convenio Entre los alcaldes Del valle Del mesquital Y pues por supuesto Es un gesto De hermandad Hoy me da mucho gusto Estar aquí Y que sepan Que vamos a realizar Gestiones En fundaciones Y asociaciones Porque es ahí Donde tenemos Que ir a tocar Todas las puestas Para bajar recursos En beneficio De la gente Más vulnerable De estas localidades De estos municipios Como representante Como presidente De la asociación De municipios Del estado De lado Israel Félix Soto Refrendó Su compromiso De consolidar Vínculos Con otras demarcaciones Bajo el principio De justicia Respeto Y equidad Y también Atender a los Cidadrienses En sus necesidades Trabajando en unión Y participando Con propuestas reales Para solucionar Los problemas Inmediatos De la gente Estoy de acuerdo Con la transformación Que promueve Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Y en Hidalgo También El gobernador Omar Fayad Meneses También Necesitamos Hacer modificaciones Dice Israel Félix Soto En la forma De hacer gobierno Necesitamos Hacer modificaciones En la forma De gobernar Tenemos que tomar En cuenta La gente Que ha sido olvidada Y que ahora Es visible Por la fragilidad Y la vulnerabilidad Que se vive En nuestra región Destacó El presidente De la asociación De municipios De Estado Hidalgo Israel Félix Soto Estoy de acuerdo Con la transformación Que promueve Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Es algo que nos ha dicho Aquí en la entrevista ¿No? El presidente municipal De Milenar La reforma Que en concordancia Con El gobierno De la república Entonces Como se está Llevando a cabo Los trabajos En estos municipios Gracias a mi amigo Alfonso Madrigal Líder de los ambulantes De Pachuca Muchas gracias Gracias también A toda la gente Que nos escribe De allá del valle Buenos días A todos Gracias Enrique Gracias a Gonzalo A Juanpa Muy buenos días También A Juan Benito El profesor Juan Benito Que me escribe Gracias Muy buenos días A Chío A Paquito Que también ayer Se dio involucrado En este bloqueo Allí en la carretera México-Pachuca A ver Aldo Falcón Cuéntame Te comento Andrés En temas de seguridad Elementos de la policía Municipal de Pachuca Localizaron y retiraron Una trampa En un cajero automático Por medio del número De emergencias Un usuario solicitó El apoyo de una patrulla En una sucursal bancaria Ubicada en Valle de San Javier Reportando que insertó Su tarjeta En el cajero De la sucursal Pero no le dio el efectivo Al lugar Arribó en la unidad De la municipal Y se entrevistó Con el afectado Quien ingresó Su tarjeta E intentó realizar El retiro Percatándose Que el cajero Retuvo su dinero Derivado del anterior Los oficiales Revisaron los cajeros Encontrando que En uno de ellos Había una trampa La cual fue retirada Inmediatamente Bueno pues Estamos apenas En octubre Pero ya se acerca La temporada Donde hay dineritos Donde hay efectivos Donde empiezan Los pagos de Hinaldos Donde la gente Empieza a recibir Sus cajitas de ahorro Y bueno Se acerca el fin de año Y hace pocas de compras También ya viene El buen fin Y bueno Desafortunadamente Este tipo de trampitas Este tipo De situaciones anómalas Abundan Proliferan En esta temporada Cuídese mucho Cuide su dinero Mucha atención No vaya A los cajeros automáticos Cuando Porque mucha gente Lo hace como un ejercicio Para evitarse filas Altas horas de la noche O muy muy temprano Casi rayando la madrugada Con el argumento De que bueno Es que no va a haber fila No va a haber gente Si pero si usted va solo Y se mete a una De estas cubículos De los cajeros automáticos Créame lo que también Se arriesga Créame lo que también Se pone usted En riesgo Así que pues Con cuidado No vaya solo También No ande usted solo En estos menesteres Porque pues es En esta época del año Desafortunadamente Cuando abundan Los rivales Cuando abunda la gente Que nada más Está viendo que está mal puesto Así es Cualquier anomalía Por favor reporte A los números de emergencia 911 Bueno Hoy hay sesión En el Congreso del Estado El lunes Y muy temprano Los diputados Van a empezar con su sesión Bueno Tienen entre la orden del día Comentar Platicar Discutir la iniciativa Con proyecto de decreto En el que se reforma La fracción 10 Vis del artículo 69 Se adiciona La fracción 14 Vis al artículo 67 Y se deroga La fracción 8 Vis del artículo 69 De la ley orgánica Municipal del Estado En materia de rendición De cuentas También Está la iniciativa Con proyecto de decreto Por el cual se adiciona El artículo 8 Vis a la ley de educación Del Estado Hidalgo También Iniciativa con proyecto De decreto Por el cual se reforma El artículo 118 Tercer Inciso C De la ley orgánica Municipal Del Estado Hidalgo Van a platicar También los diputados Van a discutir La iniciativa Con proyecto de decreto De reforma A la fracción 17 17 del artículo 77 Del artículo 77 De la ley orgánica Del poder legislativo Del Congreso Del Estado Libre y Sobreano De Hidalgo Y reformar El artículo 2 Según perdón El 2 Artículo 42 Del reglamento De la ley orgánica Del poder legislativo Del Estado Hidalgo Iniciativa con proyecto De decreto Para el cual se reforma Y adiciona Diversas disposiciones De ley En desarrollo Pecuario De nuestro Estado Y como último punto Pues asuntos generales Así que bueno Hoy a las 10 de la mañana Están citados Los diputados ¿No Aldo? Así es a las 10 de la mañana A ver que resulta De esta sesión De hoy Lunes 11 De octubre Allá En el Congreso Muy bien Vamos a ir al corte promocional Bueno www.vocalesonline.com.mx Volvemos En media hora De comerciales Volvemos ¿Cómo estás Marifax? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te encuentras? Cumpleaños Tarda El miércoles Tiene teléfono ¿Quién me mandó mensaje? Tiene teléfono Guad, redes sociales Todo Yo 21 años Ya Ya Siguiendo Siguiendo La lógica De tus pensamientos Ya 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 Aún me siguen reclamando Es el comentario Por eso Hay que tener mucho cuidado Con lo que hay Y la verdad De los dos Más me mandan mensajes ¿Tú crees que nos están viendo? Está bien Bien dormido Hasta creen No creo Yo sí creo Yo no Ya por eso Ya por eso Yo digo que sí Pero bueno ¿Cómo estás Marifax? Bien 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 Gracias a Dios Qué tal Qué tal ¿Qué tal? Pues aquí No más Estas actividades ¿Cómo te fue de bloqueo? ¿A ti te afectó? ¿Qué crees que no? Yo este No estaba Sí Yo estaba aquí En tu casa Pues Pero no 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 salí No Ahora sí que no Pero sí Estuvo un ratillo Cuando estuve compartiendo Estuve compartiendo Las imágenes De Aldo Las fotos Pues si no te creas Sí mucha gente me dice No, no Pero es que está tremendo Sí Estaban desviando por la torre Y si venías por acá Se desviaban antes Pero de todas maneras Yo creo filonones Aunque fuera domingo Sí Fíjate que temprano No había tanto proyecto Cuando empezó el torre el día ¿Cuánto duro? Dos horas Sí A veces con minutos Sí Cuando hay un El encharcamiento Un accidente ¿Cómo se hace el tráfico? La México Pachuca Aunque no lo parezca Con cinco minutos Que esté interrumpido El paso Cuando algo Trae Allí Todo aquí En las zonas De los comercios ¿No? Que está estacionándose Ahí Las tiendas Estas De materiales Nada más Estacionada Se hace Maripaz ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Andrés Buenos días Aldo Emilio Y todos Nuestros amigos Radioescuchas Que nos hacen favor De acompañarnos Día con día Aquí en las vocales radio Y bueno Y bueno Pues déjame decirte Que ha sido una semana Pues muy intensa Octubre es un mes Muy intenso En materia de salud Y bueno Pues ayer Se celebró El día De la salud mental Y bueno Pues Este día Que tiene Como finalidad Concientizarnos Que no puede haber Un estado Un equilibrio Este De salud Si no Está la mente La salud mental Y la salud física En armonía Así lo manejan Las literaturas Y bueno Pues déjame decirte Que algo muy interesante En este año Pues se dejó claro Ver El incremento En los padecimientos Los trastornos mentales Y afectivos Derivados De la pandemia Lo hemos venido Platicando Aquí en Hidalgo Hay una institución De tercer nivel Que es el Campestre Villa Ocaranza Donde se otorga La atención En salud mental En esta especialidad Y bueno Pues ahí tan solo Se incrementó En un 300% El índice de consulta Llegando hasta mil En una semana Cuando antes Eran 200 No llegaba Ni a los 100 Antes de la pandemia Bueno pues con la pandemia Se incrementa Las principales Afecciones Son trastornos De ansiedad De pánico Y bueno pues esto Ha generado también Serios problemas Y ha repercutido La salud En el trabajo Andrés Y bueno pues a 18 meses De la pandemia Los daños a la salud mental De los trabajadores Pues se han acentuado Primero porque hubo Gran pérdida De jornadas laborales Mucha gente dejó Sus actividades Y bueno pues esto Ha incrementado El estrés Y estos padecimientos En un 75% Entre este sector Y bueno pues es muy importante Destacar Que Las organizaciones Internacionales Como es La Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económico Soxfé Ellos hablan De estos niveles De la ansiedad La prevalencia Que tiene Y bueno pues dice Para empezar Que esto es derivado Que en México La pandemia Eliminó más de 12 millones De puestos de trabajo Y bueno Aunque esto fue al inicio Y que poco a poco Se han tomado acciones Para ir resarciendo Este daño Pues en el ámbito Este De ansiedad De estrés De preocupación Pues estuvo presente Hoy es el día Latinoamericano Contra la obesidad Y bueno pues ya hablábamos ¿No? Si a nivel mundial Estamos ocupando Los primeros lugares Tanto en infantil Como en adultos Bueno pues esto sigue siendo Un problema de salud pública Por todo lo que conlleva No nada más es el sobrepeso Sino todas las enfermedades Con conmovilidades Que genera Como la diabetes La hipertensión Afecciones cardíacas Gastrointestinales El índice de cáncer Y otras situaciones Y alteraciones Que genera Este Pues la mala Alimentación El sector salud Pues está trabajando En programas Que se están intensificando Para promover El plato del buen comer Que esto ya tiene muchos años La cara del buen beber Pero pues aquí lo importante Es de que todos Hagamos el esfuerzo Y mejoremos nuestros hábitos Higiénicos Alimenticios Y por supuesto Dejemos atrás La vida de sedentarismo Porque pues también Con la pandemia Pues ha sido también Una causa más Para que pues algunas personas Dejen sus actividades Pues ahora les hacemos La invitación Que desde casa lo hagan Y bueno pues otro tema Que tenemos Y que se ha tocado muy poco Han sido las repercusiones Del COVID Y la salud bucal Tuve la oportunidad De estar platicando Con el doctor Pedro Reyes Jefe de la unidad odontológica Del hospital general De Pachuca Y bueno pues nos estaban Platicando Que se ha hablado mucho De las secuelas Que deja el COVID Pues entre los afectados Que han logrado sobrevivir Pero que pasa Con la salud bucal Hay mucha pérdida dental Y esto ha generado Pues una serie De preocupaciones Porque de por sí Nueve de cada diez personas Padecen alguna afección Bucodental Llámese caries Gingivitis Malalientes Y otras enfermedades De la región Pues se están generando Más problemas Se han hecho estudios Y bueno pues sobre todo Las personas que tuvieron Estancias prolongadas Los que estuvieron intubados Pues se están Teniendo más problemas Incluso pues en órganos Esenciales como es la lengua ¿Qué es lo que nos hace El llamado a todos Y la invitación Si usted tuvo COVID Hay que acudir No solo a la revisión Este que con el médico general Con el médico especialista Sino con también A la salud dental Y bueno pues Yo no sé si ustedes Ya conozcan la unidad dental Que hay este Por parte de la Secretaría de Salud En Hospital General Pachuca Campus Arista Es una de las mejores Si no es la mejor En el estado Con especialidades integrales Si usted amigo Que nos está escuchando No importa que no tenga Este Si es derechohabiente Alguna institución De seguridad social No importa Pueden ser atendidos Y te hablo Desde odontopediatría Hasta especialistas En ortodoncia En tratamientos Que son muy caros En privado Y bueno pues Es una oportunidad Y bueno vamos a pasar Rápidamente Este pues ya dijiste Las cifras de COVID Como estamos Y que este Lo más relevante ahora Es de que empieza La vacunación De 12 a 18 años Y bueno pues seguimos Se ha hablado mucho Que el laboratorio Pfizer Va a aplicar Un millón De dosis A los adolescentes De 12 a 17 años Que padezcan Alguna enfermedad crónica Y la secretaría Bueno pues Ha dado a conocer Algunos lineamientos Que solamente Se los vamos a recordar Para que los tenga Presente Y bueno pues Debe de haber En este grupo De edad De 12 a 18 O embarazo Condiciones cardíacas Crónicas Anomalías genéticas Graves que afecten Sus sistemas Enfermedades pulmonares Crónicas Este Alteración también De enfermedades Hematológicas Enfermedades Neurológicas Crónicas Inmunosupresión Moderada grave Y enfermedades Endocrinas Ahí va La diabetes La insuficiencia renal Y una gama De de este tipo De de enfermedades Estos son las Características Que deben de reunir Quienes están Inscribiendo Al portal Y bueno pues Lo más importante Ya lo habíamos hablado La semana anterior Que serán Los hospitales Ancla O los más grandes O los más representativos Donde se esté aplicando Esta vacuna Por Hay que recordar Que pues Hay un este Riesgo de presentar Alguna reacción Tanto al biológico Como a otras Con las comorbilidades Y la única manera De garantizar La atención Inmediata A quienes lo presente Pues es estando En un hospital De segundo nivel Que puedan este Darles la atención Inmediata requerida Pues aquí están Los requisitos Y pues este Todavía aquí no empieza Pero vamos a estar Muy al pendiente Pues Maripaz Roldán Con su agenda De salud Muchísimas gracias Ya lo sabe usted Hay que cuidarse Porque esta pandemia Tiene muchas Muchas vertientes Son ya muchos meses De reclusión Por decirlo En el mejor De los sentidos De estar en casa Pues cuidándonos Y esto Y esto tiene repercusiones En muchas Vertientes Una de ellas Pues es el tema De la ansiedad Son temas De salud mental No necesariamente Usted puede decir Es que yo no estoy Loco No, no, no El tema De la ansiedad Por ejemplo Es un tema Que ha tenido Un incremento importante Y otros asuntos Que pues no está De más Atenderlos Verlos Revisarlos ¿No? No significa esto De ninguna manera Que haya un problema grave Pero bueno Nos ha cambiado Toda la condición de vida Así es En este tema De la pandemia Y por otro lado Pues el asunto De la vacunación Ahí va Pian pianito Despacito ¿No? Yo sé que ya muchos Se me están desesperando Los que están esperando Su segunda dosis Como los Jovenazos Del rango de edad De Aldo Falcón Que pues no No Aún no Todavía no Hay datos Para cuándo Podrá ser Esta segunda dosis Aquí en Pachuca Pero bueno Sabemos que la Secretaría Del Bienestar Está trabajando en eso Y ya muy pronto Estarán Anunciando Dónde, cuándo Y cómo Las segundas dosis Para estos grupos Y en el resto De los municipios Pues avanza Avanza la vacunación Muy bien Maripaz Roldán Gracias Te agradezco muchísimo Rápidamente Antes de concluir Pues nos mandan Muchas encuestas Nos mandan Muchos estudios De opinión Algunos ya Un poquito Lejos Pues de Estas fechas Otros más recientes Todos tienen que ver Con este proceso Que hay ya De frente De cara a la renovación De la gubernatura En nuestro estado Que está pactado De acuerdo a las Calendarios oficiales Para ir A las urnas El próximo domingo Cinco de junio Del veinte Veintidós Sin embargo Bueno pues les repito Este asunto Está muy muy adelantado Son nuevos tiempos ¿No? En la tradición Política mexicana Cuando El revolucionario Institucional Pues era Que marcaba La pauta La Identidad De las Y los candidatos A la gubernatura Se conocía Muy muy cerca Ya de la elección Faltando un par de meses Quizás ¿No? Hablando del calendario Electoral de Hidalgo Pues se prolongaba Se aplazaba Lo más posible ¿No? Esta Esta Revelación Pero pues Esto Era en otros tiempos Eso fue entonces Ahora las circunstancias Distintas Y yo le insisto Seguramente vamos a tener Definiciones Ya muy pronto Ya Ya muy pronto Iniciado o no El proceso oficialmente Porque Pues los tiempos electorales Así lo marcan Están muy muy adelantados En este mismo sentido Pues los estudios De opinión abundan Mire me manda Demoscopía digital Un estudio de opinión pública Que supuestamente Se aplicó O se presentó El 2 de octubre Es una cuenta De distensión de voto Para la elección A gobernador Tiene Por supuesto Un reactivos Muy interesantes Como La pregunta El proceso electoral Que será en junio del 22 Si hoy fueran las elecciones Para elegir gobernador Didago ¿Por cuál partido votaría? Bueno Viene Morena Con el 40% 40.3 El PRI con 18.7 El PAN con 4.3 Movimiento Ciudadano Con 1.6 El PRD Con 1.2 Otros 4.8 Y viene una barra O un activo O un reactivo O un espacio Dedicado a La respuesta Que aún no sabe O aún no decide Con el 29.1% Es muchísimo Interesante es Porque también viene En este apartado En este reactivo Una Una Añadido Una adición Que se refiere A cómo se ha venido Comportando La respuesta De la ciudadanía A esta misma pregunta En los meses de agosto Septiembre Y octubre ¿No? Cómo contestaron O cómo se ha venido Manejando los porcentajes A esta pregunta La respuesta A esta pregunta En estos meses Y por ejemplo A la respuesta A los que dieron positivo A Morena A los que dijeron Yo voy a votar por Morena Pues ha venido Manejando Un ligero descenso Por ejemplo En agosto El 3 de agosto El 41.2% Dijo Por Morena En ese mismo mes Pero el 20 El 42.6 En septiembre El 42.7 Pero para el 2 de octubre Ya bajó Al 40.3 ¿No? Otro reactivo Muy interesante En esta misma tabla Aún no saben En 3 de agosto Era el 23.9% Quien respondía No sé por quién voy a votar No sé todavía Al 2 de octubre Esta cifra Se incrementó Al 29.1% Es decir De acuerdo a este estudio La Pues indecisión Entre el electorado Previstado Ha crecido Pues casi 10 puntos ¿No? 7 puntos ¿No? Sí Es más La gente Que aún no sabe Por qué partido Va a votar En comparación Al mes de agosto Agosto Con octubre Y bueno Pues esto puede ser Determinante Porque son muchos Muchos puntos Porcentuales ¿No? Y luego también maneja Pues varias Varios escenarios Por cual candidato De partido Votaría para gobernador Progobernadora ¿No? Hace un careo Ahí con varios Personajes ¿No? Con Francisco Javier Con Carolina Mejiano Mejiano Con Asael Hernández ¿No? Otros Y aún no sabe Igual Muy alto Muy alto El porcentaje En otro escenario Igual Y por ejemplo Fíjense ustedes Si los candidatos Fueran Francisco Javier De Morena Si la candidata Fueran Carolina Mejiano Del PRI Y del PAN Asael Hernández El 28.7% No sabría Por quien votar El 12.5% Votaría por otros Si los candidatos Fueran Julio Menchaca Por Morena Israel Félix Por el PRI Y Cornelio García Por el PAN Aumentaría ¿No? La indecisión Al 29.7% Por ejemplo ¿No? Entonces Está muy interesante Estas Encuestas Estas Encuestas Que prácticamente Todos los días Se nos presentan Vámonos ya Mañana Platicamos Más de este asunto Quiero agradecerle Muchísimo a Maripaz Roldani A su agenda de salud Todos los lunes Excelente semana Muchas gracias Maripaz Muy buen día Aldo Falcón Muy buenos días Alguero en los controles Gracias Ya nos vamos www.vocalesonline.com.mx Es nuestra página oficial Nos escuchamos mañana Por hoy las vocales radio Se van del aire Tenemos más vocales Tenemos más vocales